Yo siempre quiero hablarte y no me escuchas Tenemos mil historias en la ducha Pero lo nuestro no resulta Lo nuestro no resulta Relájate mi cama al Sutra Nos dimos besitos en el Ultra Pero lo nuestro no resulta Ese fantasma no me asusta Y en la madrugada Suele aparecerse como un fantasma Mi fantasma Y en la madrugada Suele aparecerse como una fantasma Del miedo nos pasamos al juego La baby tiene tu ya, quiere guaro Nos vamos devorando en la Subaru Nos vamos pa' lo oscuro para hablarte claro Te quiero como Pucca, quiere arro Y yo sigo en la lucha, sabes que no paro Dile a tu novio que tú estás en paro Que lo que no te gusta, hoy es que te gusta Tú eres un polvo demasiado caro Y en la madrugada Suele aparecerse como un fantasma Y en la madrugada Suele aparecerse como una fantasma Del miedo nos pasamos al juego Trabajas a ti que manza y se pone parda Fumo hasta que la garganta barda Tu falda es corta, la noche es larga La vida sin sopa es para estarla Ayer me hablo, tus mías son igual a la traición O.G. Cush, Californication Full sound check, se prepara pa'l show La baby aquí la con el fashion Prende la y te da la ropa en el showroom Y huevete saludando por el sunroom Y me embuste que de este tanto Pero yo siempre quiero hablarte y no me escuchas Tenemos mil historias en la ducha Pero lo nuestro no resulta Lo nuestro no resulta Relájate en mi cama sutra Nos dimos besitos en el ultra Pero lo nuestro no resulta Ese fantasma no me asusta Y en la madrugada Suele aparecerse como un fantasma Del mío nos pasamo' al juego Y en la madrugada Suele aparecerse como una fantasma Del mío nos pasamo' al juego Trempe que el mo' y Trempe que el mo' y Trempe que el mo' y C'est getting happy Bebé L-A-L-O Ando con el tsunami Pa' to' la mami